Música Usted nace aquí en Granadero, Valgorria Si, el 28 de junio de 1932 En la calle Alvier, 146 Estamos hablando de una empresa familiar que se llama Autoservicios Normas que pasó a ser un súper No, no, es Autoservicios Es Autoservicios, sigue con el Autoservicio ¿En qué momento usted decide dar el primer paso con su emprendimiento? Bueno, yo empecé con una sucursal de pan después con el tiempo edificamos un saloncito y puse una granjita y más adelante ya vinieron los chicos a trabajar con nosotros y hicimos el Autoservicio Bueno, en el año 76 nosotros trabajábamos, yo y mi hermana trabajábamos en una papelera y decidimos agrandar la despensa que tenía mi mamá y transformamos eso en un autoservicio de 44 metros cuadrados donde empezamos a desarrollar la parte comercial y después con el tiempo, en el año 78 abrimos otro local en la calle Estrada 164 donde ahí se incorpora mi cuñado y mi hermano que también integraba la sociedad esto se inició, la iniciaron con la despensa que la manejaba mi mamá con la que vivía mi esposa con Nancy y bueno, fuimos creciendo y en el medio de un desorden económico como fue toda la vida este país y en el año 80 logramos construir el edificio en el que estamos que era de 200 metros cuadrados en la calle Alvear 360 y el local propio y comenzamos con el supermercado Fue una época dura de muchos cambios de precios de una economía muy jodida hasta en el 82 sube, viene la democracia en el 86, 87 empieza una debacle económico y una hiperinflación en la cual se hacía muy difícil manejar los negocios cambiábamos precios a 3 veces 4 por día y eso desencadena en que en el año 31 de mayo de 1989 se producen los saqueos donde nos toca en el negocio de la calle Alvear que es vaciado en su totalidad y volvemos a arrancar y luego en el 91 abrimos otra sucursal en el año en la calle Eva Perón 542 O sea que tenés dos fechas que te marcan una la de los saqueos no sé si vos recordás la fecha un mal recuerdo el 31 de mayo de 1989 y la fecha de la inauguración del local en la cual estamos y cada vez que abría un negocio era una alegría porque vos ibas creciendo no es cierto en ese momento éramos personas jóvenes de 30 años imaginate que ya teníamos tres supermercados estábamos contentos la firma está constituida por mi mamá Norma mi hermana Silvia mi esposo Rubén que en este momento está repartiendo mercadería mi esposa Nancy y yo Raúl que estoy en la caja desde que era el primer autoservicio ¿cuántos años tenías cuando empezaste? 18 no vamos a descubrir la edad de esta manera 18 años y tengo 50 y estás hasta en la actualidad en la caja no, yo estoy conforme con todo lo que están haciendo los chicos yo soy siempre de apoyarlo en lo que pueda yo ya no estoy trabajando pero tienen mi apoyo siempre Norma en un comienzo ustedes están y hasta están con ñato también lo emprenden y en este momento tenemos la desgracia de no tenerlo ¿qué recuerda de él? y a él no mucho no le gustaba el negocio se dedicaba nos apoyaba y se dedicaba más a cocinar no a todo eso nomás porque él no tenía paciencia para renegar en el negocio ¿qué recuerdo lindo tiene usted? yo muchos recuerdos estuvimos 55 años juntos acá si no tenés el apoyo de todo lo que está al lado tuyo es imposible lograr esto porque el trabajo nuestro es pulmón a pulmón y es de día a día del día a día nosotros seguimos viniendo a las 5 de la mañana en el negocio y hasta las 9 de la noche estamos trabajando ustedes llegan en algún momento determinado a dedicarse a la purificación también ¿no? sí en el año noventa y cinco noventa y seis no tuve una mejor idea que poner una panificadora propia y fabricamos el pan para el pan la factura todo lo de panadería para nuestro negocio si bien es otra actividad pero es lo que también nos tiene sacrificado dentro del negocio dos de los chicos siguen con nosotros Darío y Noelia ellos siguen acá en el negocio trabajando con nosotros son vienen a ser sus nietos el hijo de Raúl y la hija de Gil bien y la hija de Gil y la hija de Gil de mi parte yo quiero agradecer a toda la gente de Granada de Balgorria a todos nuestros clientes a los vecinos a toda la gente que nos quiere bien que son amigos nuestros y además quiero agradecer a vos Jorge a Javier Minetti que estén haciendo un programa donde se conozca Balgorria donde conozcan la gente que es oriunda de acá de la localidad y que ha hecho algunas cosas por la ciudad mismo que Raúl agradecerle a ustedes por la atención que tuvieron en venir a reportearnos y me alegra mucho que hagan esto en beneficio de la ciudad agradezco a todos nuestros clientes amigos vecinos y a todos en general de la ciudad